3, 2, 1, 1, 0, ok, aquí vamos. ¿Qué, qué, no os gusta el deporte? Tranquilos, que aún nos quedan ases en la manga. Empezamos. Aquí llegan por fin los juegos de PS Plus Extra y Premium para agosto. Se trata de una selección de títulos de la saga Yakuza, para que empecéis desde cero, literalmente. Pero eso no es todo. Dead by Daylight, Bugsnax y Metro Exodus, entre otros, se unen también al servicio. Además de los listados, también se añaden un par de títulos de Monopoly y 1, el juego de cartas. Amigos Pleitónicos, presenta Blossom Tales 2, el príncipe Minotauro. Se trata de la primera secuela de Blossom Tales, una carta de amor a todos los Zelda en 2D. Esta nueva aventura nos llevará a un viaje a través de un mundo abierto, lleno de bosques encantados, bandas de piratas, pueblos llenos de habitantes y mucho más. El juego cuenta con una historia principal y diversas misiones secundarias, que nos llevarán a mazmorras y cuevas únicas, entre otros destinos. Este título indie promete más de 15 horas de duración de puro action RPG, en el que dispondrás de una gran variedad de armas y habilidades. Blossom Tales 2 estará a la venta en Switch y PC este martes. Del galardonado estudio Roll7 llega Roller Drone, un shooter skater ambientado en el ya clásico futuro postapocalíptico. El juego combina mecánicas de shooter en tercera persona junto a la acción frenética del roller skating. Cuando estemos en la pista lucharemos para obtener el trofeo del torneo Roller Drone, al ritmo de una banda sonora brutal, y fuera de ella deberemos desentrañar la misteriosa trama en la que nos veremos involucrados. Roller Drone estará disponible este martes en PlayStation y PC. En Curse to Golf asume el papel de un campeón del golf tras fallecer en un extraño accidente. Tras despertar nos encontraremos en el purgatorio del golf, donde tendremos que jugar a través de 18 campos si queremos salir de allí. Durante el camino disfrutaremos de cuatro biomas totalmente diferenciados mientras golpeamos la bola con técnicas especiales. Podremos hacernos con estas técnicas gracias a la ayuda de tres caddies legendarios que nos ayudarán durante nuestro viaje. Curse to Golf saldrá a la venta el jueves en todas las plataformas. La generación Z también tiene hoy su espacio. Hablamos de We Are Hoy FK, un juego totalmente narrativo que nos cuenta el origen de un grupo de pop indie en su sueño por lanzar su primer EP. En este título nuestros protagonistas tendrán que compaginar su música y su vida social con sus trabajos y responsabilidades. Los desarrolladores describen el juego como una serie narrativa donde podrás discutir sobre letras de canciones, enviar mensajes de texto de bajona y jugar a videoclips interactivos. Solo nos queda decir que We Are Hoy FK puede ser tuyo a partir de este jueves. Cimesia se trata de un action RPG de estilo gótico con un sistema de combate frenético y avanzado. Jugaremos como Corvus, un híbrido entre humano y cuervo que podría ser el único capaz de devolver la prosperidad al reino. Para ello nos haremos con distintas plagas que nos servirán como armamento, sumado a la capacidad de convertirnos en cuervo y lanzar plumas como si de dagas se tratase. Descubre el misterioso pasado de Corvus y acaba con todos aquellos infectados por la plaga en Cimesia, a la venta a partir de este jueves. Pero antes, no olvides darle al like, a subscribe y a la campanita, y así te descubrimos juegos nuevos cada semana. Como nota final, hablamos de Madden NFL 23. No se trata simplemente de la última entrega de la saga Madden, sino que también es todo un homenaje por parte de Electronic Arts a su creador, el ya fallecido John Madden. Para ello han creado el sistema Field Sense, que lleva el género de la simulación de fútbol un paso más allá. Y Sports promete que dará a los jugadores una mayor sensación de inmersión y un control mejorados. Madden 23 estará disponible el viernes. Y así acabamos la mitad de agosto. Recordad usar protección solar, o mejor no, mejor quedaos en casa, id a elotrolado.net y combatid en una lucha encarnizada por vuestra consola favorita. También tenemos las últimas noticias, sección de miscelánea y mucho más. Venga, hasta pronto. ¡Gracias!